Hoy estrenamos esta sección en la que os vamos a contar todo lo que ha ocurrido en nuestra web a lo largo de la semana por si has estado demasiado ocupado para seguir la actualidad, tu router ha elegido no funcionar esta semana o tu jefe ha decidido que ya está bien de vaguear en el trabajo. En primer lugar os contamos la increíble lluvia de arañas ocurrida en una ciudad de Australia. Millones de arañas cayeron por el fenómeno conocido como cabello del ángel. Más de uno estaría bañándose en repelente para insectos. ¿Sabéis cuál es el maratón más exigente del mundo? En este post os contamos cuál es, dónde se celebra y os enseñamos fotos de corredores totalmente derrotados mientras tú estás tan a gusto en tu casa. En vídeos comenzábamos la semana mostrándoos increíbles imágenes que el granizo dejaba en nuestro país. Este vídeo aficionado y su parabrisas dieron buena cuenta de ello. La piedra era tan grande, algunos pedazos como bolas de golf, que cayó con tanta violencia que empezó a romper el cristal hasta dejarlo convertido en añicos. Y por último, como también nos preocupamos por vosotros, os aconsejamos qué debéis hacer para mantener vuestra piel cuidada durante la primavera. Así que quiero veros a todos luciendo un cutis perfecto durante esta estación. Recuerda que si te ha interesado algo de lo que te hemos mostrado, puedes volver a acceder a todos estos contenidos en la web del tiempo.es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!